¡Comba! 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 Y ahora todo mundo va a bailar al ritmo de las marimbas ¡Con las manos! ¡Arriba! 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 ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Arriba! 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 ¡Escuchen las palmas, ¡pocifra! ¡Buenas palmas! ¡Más fuerte! ¡No escucho! ¡No hunda! ¡Y muévete! ¡Y muévete! ¡Arriba de la marinta! ¡Y muévete! ¡Arriba de la marinta! ¡Y síguela! ¡Arriba de la marinta! ¡Y síguela! ¡Arriba de la marinta! ¡Ajá! ¡Córrelo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Chum! Chum! 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 ¡Digo a esta canción que te trajo por aquí! Solo quiero ver con la mano de la por aquí ¡Mueve la cadera, mami, con la mano arriba! ¡Mueve la cadera, mami, con la mano arriba! ¡Mueve la cadera, mami, con la mano arriba! ¡Mobrecimos, cuáles, los diez, ni de bailar! ¡Mobrecimos, cuáles, yo quiero continuar! ¡Pasado, parecimiento, te perdimos, sin las! ¡Mueve la marinta! Y muévete, y muévete, y muévete Arno de la marimba, y muévete, y muévete Arno de la marimba, y síguede, y síguede Arno de la marimba, y síguede, y síguede Arno de la marimba ¡Ajá! ¿Dónde vamos? ¡Chera! ¡Vámonos! 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 ¡Chichita! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!